La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, explicó esta noche el procedimiento que adelantará este alto tribunal para escoger al nuevo fiscal. En la tarde de hoy, la Corte Suprema de Justicia recibió la terna para la elección de fiscal general. Informo a la Honorable Corte Suprema de Justicia mi decisión de conformar la terna para la elección de fiscal general de la Nación. La presidenta de la Corte, Margarita Cabello Blanco, anunció que será la sala plena la que define el procedimiento. El próximo lunes, 25 de abril, se ocupará del tema para llevar a la sesión plenaria del 28 de abril algunas propuestas a efectos de seguir el procedimiento que en esta ocasión se realizará. Garantizamos que va a ser un procedimiento limpio, transparente y expuesto a todo el país. Los magistrados de la sala plena comenzarán con el estudio de las hojas de vida, calificaron la terna como de muy alto perfil.